Intro Game Over Bueno, una cosa que era la batería hasta que estaba sin cargar para mover este camión y que dejara a la vista uno de esos puestos de fichar, pero que tampoco sé muy bien como fichar ni como hacer nada ahí, o sea que bueno, esto, tengo idea de irme a la mansión a ver si en el taller de Chaka hay algo, porque, 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 averiguar que le ha pasado a papá, eso tiene que ser en el hotel. Bueno, vamos a ir un momento a casa, a la mansión, a ver si en el taller hay algo, Dag sigue lo suyo, oye, por cierto, Dag, la casa es toda para ti ahora, imagino, ¿no? Sí, sí, ya, como siempre Vale, vamos Vamos para aquí A ver si aquí hay algo, porque aquí, lógicamente, la caja fuerte va a haber que entrar en algún momento, y supongo que será con las huellas que podrá coger que podrá coger el agente rey, eso, el agente rey, pero ¿será con esto? ¿Puedo usar esto con...? ¿Me sirva de algo el osciloscopio este? No creo, ¿no? No Cabeza de robot No tengo ni idea, ¿dónde podríamos...? Estoy pensando en dónde poder cargar Ostras, había unos cables en las alcantarillas, ahora que lo pienso, lo que pasa es que no tenían corriente ¿Os acordáis de unos cables que salían de la pared? Las alcantarillas, ¿oíste? Ya no me acordaba de aquello, es verdad También está lo de la espesura, lo de la reunión La fábrica, lo que no sé es cómo fichar Falta como algo, ¿no? Oh, no sé Colarse en la fábrica, robar el secreto de la fábrica, sí, pero... Sí, tú también, ya lo sé Quizá ahora la idea sería centrarse en... Lo de arreglar el reloj Lo de arreglar el reloj Pero, claro, necesitaríamos las piezas del hotel De la habitación 409 A ver... A ver... Si le doy un par de vueltas más a lo de conseguir las piezas Porque no sé realmente... Por quedárselas al del... Estaba pensando en llevárselas a Leonard Al Kwikipal A ver si él, yo qué sé Me podría cargar la batería de alguna manera Pero no tiene pinta, ¿verdad? No, no tiene pinta, ¿verdad? Porque... No creo, ¿no? Es decir, usarlo por aquí, la batería... Pintadas Bueno, a lo mejor podemos llamar a las palomas No, no sé si seguimos... ¿Seguimos teniendo la tarjeta de ellas? No, ¿verdad? No, porque se la dimos al gerente Vale, no, no Y bueno, doy por hecho que no estarán en la... No, no creo, no creo que... No, no, no tiene pinta que vayan a ir por ahí los tiros Habíamos dejado en el... No me acuerdo El 6, puede ser Vale, pues me da a mí que va a ser otro largo día De dar vueltas y vueltas hasta que suene la flauta Porque no tengo ni idea Estaban aquí, puede ser Cementerio... Voy a ir un momento al... Voy a ir un momento a los cables de las alcantarillas Porque aparte creo que estaba en nada más entrar Lo digo por a ver... Por a ver qué frase me da ¿Qué frase me dice? Joder, pobre muerto Delores nunca lo habíamos visto con Delores A ver si me dice alguna frase con esos cables Melofobia No sé qué es melofobia Pero vale Quiero probar Quiero probar a entrar con la... Con la batería ahí Aunque yo digo que no creo que sea ahí Por probar Que no quede Y de todas maneras Ya os digo, ni idea, ¿eh? Realmente de... De qué poder hacer ahora mismo, la verdad Estoy bastante perdidillo Pero bueno Supongo que será cuestión de dar... Eh... Dar paseos y... Y como siempre Se me iluminará Porque hay muchos sitios que no recuerdo ¿Esto...? ¿Funcionaba? Mira el agujero Cartel promocional a cables A ver... Supongo que no, ¿verdad? No Por aquí es que lo único que recuerdo Era el... El... Este, hombre El violín Y poco más Voy a probar a... A ver si el del Quikipal Me dice algo No Por cierto Vale Voy a decir Eso es el monitor de... El monitor de... De vigilancia Tiene pinta de que haya cambiado nada ¿Qué tal, Rey? Vale Pues por ahora la batería Ni idea Batería Del camión Cabeza del navegante Esto no puede ser Esto no puede ser un número de teléfono, ¿verdad? No creo Ven a la rinoma secreta No toques la valla eléctrica Hombre, una cosa que no probamos A ver ahora Voy a intentar ahora Congelar la puerta O soplar la puerta A ver Es que creo que no me deja hacer nada Cuando él está saliendo Creo que no me deja hacer nada O sea, me echan de... Como fantasma Nos echan Y yo creo que no nos deja hacer nada Pero bueno, voy a intentarlo Porque me parece que no lo he intentado Ni soplar Ni... Ni tal Aunque bueno, os digo que no tiene... A ver, no tiene sentido En fin Si estás en la habitación Joder, estás en la habitación, tío No... Pero bueno, voy a probar A ver Mejor no os deja congelar la puerta O algo así Que quede... Vale Adentro Cuatro Vale ¿Podemos congelarla? Y soplarla Y electrocutarla No, ¿veis? No, nos quita el control, tío ¡Ah! No puede ser Ostras Chaval Vale La madre que me parió Que solo dando chispazo Ya abre las puertas Ostras Que idiota soy No lo había pensado en ningún momento, tío Yo pensando en congelar Joder Vale A ver, entonces vamos a arreglar el reloj, tío La madre que me parió Y yo aquí las vueltas que estoy dando Ah, bueno, vale Venga, esto era lo que esperábamos Era... Ay, mierda, me he colado Es en el cuatro No en el seis Bueno Esto era lo que esperamos Después de dar unas cuantas vueltas Vale, 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 vale Centrémonos ahora entonces en arreglar el reloj De... Tal que parece que el reloj nos va a servir Para algo de lo de la fábrica Tiene pinta Vale, ahora tengo las herramientas Tengo el disco Lo que pasa es que hay que ponerlo en la radio No sé cómo A ver, gracias Franklin Aunque no sé que estás aquí Creo que me vas a ayudar Para abrir esto, ¿verdad? ¡Olé! Ese Franklin Menos mal Vale, a ver Tengo esto Tengo esto Con esto puedo ir Vale Lo que pasa es que me sigue faltando Lo de la música A ver Vamos a llevárselas a Willy De todas maneras Vamos a llevárselas a Willy Pero... Lo de la música ¿Cómo lo haremos? Gente, ni idea Dar herramientas a Willy Bueno, algo es algo Algo es algo Vale Esto, por cierto Que te bola este disco, ¿verdad? Claro, y en la radio Ah, bueno A lo mejor No, supongo que en la radio Enseñándole lo de la Lo de la Reunión secreta De la pizza Y tal Desde el cristal O algo así A casi No Le va a dar igual, ¿verdad? ¿O qué? No sé si lo tengo yo Sí, lo tengo yo Claro, no Pero no me deja No No, no me deja No Vale, bueno Pues hemos hecho un pequeño avance Pero no demasiado Porque no sé Cómo avanzar Desde aquí Vale Vale, vale, vale Y el pobre Franklin Huir al más allá No sé si Claro A Dolores Vale Vale No, no Ha averiguado Vamos a subirle Vamos a dejarlos Quedarnos en el En el ático Pero no tengo ni idea Cómo Ah, bueno Espera No, claro Iba a decir la batería Que la cargue él Pero claro No se la puedo dar No se la puedo dar No puede cargarla Claro Vale ¿Qué pasa? Ah, vale El ascensor Que se estaba cerrando Que es que cuando se cierra El ascensor Te quita el control No sabía que había pasado A lo mejor Ransom O Dolores Si se atreven A hacer algo En la radio Para hacer que Yo que sé Deje de emitir Y la chica De la cabina Salga O algo así Joder Lo que pasa es que Está bien alto El tema Supongo que no ¿Verdad? Tú tampoco Subir No Ah, sí Tú sí subes Porque claro Tú saltabas En la cama elástica A ver si podemos Fastidiar la radio Temporalmente O algo así Desde aquí Bueno, Ralson Tío A ti las alturas Estás todo el día Saltando en el circo A ver si hay algo Aquí arriba Que nos ayude Vale, vale, vale Bien, 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 bien Cállate, hombre Colabora un poco Eso sí Tiene que hacer Un poquito de frío A esas alturas Para la ropa Que llevas, digo Pues no lo sé Ah, mira Es una palanca Como la que tiene Ya dentro Palanca A lo mejor Con esto consigo Que ella salga De la cabina Puede, puede ser Puede ser Y poder cambiar El disco Eh, usar Vale, vale Es eso, tío Qué guay Qué guay Qué guay Venga, vete a arreglarlo Vete a arreglarlo Corre, reyes Corre, reyes Que no estamos Eh, reyes 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 A la emisora Corre Corre Eh, usar Disco ¿Dónde estás? Disco En Giradiscos Vale Ir a palanca Ir a disco Coger el otro disco O algo así Mmm Mmm ¿Puedo usar la palanca esta? Vale Claro Es para que suene Antes de que llegue ella Y vuelva a poner su disco Supongo Creo No sé Hay que largarse Hola ¿Qué tal? Casi Buenas tardes Noches Eh Necesito un mapa Necesito un mapa Vale Le doy el reloj Y me lo arregla Vamos Corre, corre, corre Corre Que para qué sirve El reloj No tengo ni idea Pero para algo servirá Está en la lista de cosas a hacer ¿No? Pues dale caña Dale caña Corre Eh Reloj 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 Dar Reloj Dale Willy Dale Willy Madre mía Willy A ver Sé que eres inocente Si me lo arreglas Demostraré tu inocencia Venga Vale Tienes herramientas Dale caña Haz tu magia Willy Madre mía A ver Ah bueno Seré idiota Claro El reloj Es para las máquinas De fichar Claro Para el circulito Que hay arriba A la derecha De las máquinas De fichar Es para eso Vale Casi Lo siento casi Ya puedes arreglarlo Pues Pues mira Más o menos No vas muy desencaminada Vale Claro El reloj Creo que va a ser para eso Claro Y la hora Que pongas en el reloj Es la que se marca En el número digital Claro Tío Vale Pues podemos entrar Tiene pinta Tiene pinta Que vamos a poder entrar Bueno Chicos Reunieron la fábrica Y gracias a Ransom Que ha subido Mira Pues porque Por eso Porque me acordé De la cama elástica Tío Y de Oye Pues probemos con Ransom Escalando Aún así Claro Ahora nos falta Lo de cargar la batería Porque tengo que mover el camión Para poder ver uno de los De los marcadores Pero bueno Esto era 7 y media Si no recuerdo mal La llamada Dime que el reloj Vale para esto Míralo Exacto 7 7 No Quiero Madre Tengo que ir pasando Una por una En serio Really 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 Siete y media Siete Y media Vale Vale Esto está Necesitaba ¿Cuál era el número? ¿Dónde era? Dios ¿Dónde estaba el número? No me acuerdo ¿Dónde estaba el número Para lo de las horas Y eso? En el manual En el manual ¿No? ¿O no? No No Hostias No me acuerdo Tío No 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 ¿Dónde era? Ah vale Joder Aquí Hostia Que cegato estoy La madre Que me parió Pensaba que tenía más páginas El sitio donde estaba Vale 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 A ver El puesto número 2 ¿Es la hora? No Pero no quiero la de la 1 Quiero la de la ¿Cómo puedo saber la siguiente? 4 2 4 Vale Ah claro Es verdad No no Claro Solo te da la del al principio Porque según el manual Eran 5 minutos Entre estación y estación ¿No? Claro En las rondas No tardes más de 5 minutos En fichar entre una caja de seguridad Y la otra Vale vale Es claro Es 7 y media Y luego más 5 Más 5 Más 5 Vale 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 Tío pues porque me he acordado de eso Si no La 2 está aquí Vale Supongo eh Que es eso O sea 735 Vale Esta puerta sigue cerrada Supongo Vale 735 7 7 Aquí podemos La tercera Vale Vale 740 Residuos Redactivos Bueno esto ya lo miraremos Porque eso tiene que ser Y para algo Hay que acordarse que están ahí Y aquí Claro aquí me falta Lo de la batería Como lleno Como 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 Cargo la batería Como cargamos la batería A ver En las alcantarillas había algo No 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 los cables No los cables Aquellos Pero nada más Cementerio No No Es que estaba pensando A lo mejor usar el cementerio Para que El fantasma nos cargue la batería Pero no puede Claro No tenemos un sitio Donde poder dejarla Y que la cargue El fantasma Así que Si pudiera hablar con las palomas Tía A lo mejor ellas te lo podían cargar Pero tampoco En el circo Que acabo de pasar al lado Como no metas la batería En el microondas No creo No ¿Dónde podríamos cargar esto? Supongo que No Willy Willy Tú no tendrás ni idea De dónde poder cargar esto ¿Verdad? Creo que ya lo probé ¿No? Pero no Aquí nos queda El periódico Ricky Pero voy a llevar la batería Ricky Que nos está salvando de todo A lo mejor Ricky puede cargar la batería No creo ¿No? Mota de polvo Ricky ¿Sabes algo de esto? No tienes ni idea Ricky, si hablo contigo Algo relacionado Sobre cómo recargar una batería Te habrán informado mal Vale Nada Fuera Y en la Convención Es que esto ya no sé Si es un fallo O qué En el arcade Damos por hecho Que no hay nada Y en la estación Imagino que tampoco Oye En la espesura ¿Puedo hablar con alguien Y enseñarle el folleto? ¿Alguien? ¿Os quiero decir? El que vaya Los que veamos que van a la reunión Si les enseño el folleto La cosa cambia No No Anda Este es el feriante ¿No? Si ¿Puedo usar? O no No tengo ni idea Esto parece un cálifo O algo así ¿No? ¿Puedo llenarlo De algo De algo? Entrar en la fábrica Es que ahora hay que entrar En la fábrica Pero necesito Cargar la batería Y no tengo ni idea De cómo Si Nos sigue faltando La del La del La del La del camión Tío Pero no tengo Ni idea Trofeo El trofeo lo intenté llenar Varios Espera No lo intentamos llenar Porque el trofeo era de titanio No sé qué leches Igual podemos llevarnos Espérate ¿Puedo llevarme esto? Hostia Pues si puedo ¿Para qué? Residuos radioactivos ¿Para qué? Claro es verdad Que nos había dicho Delores en su día Que el trofeo era como De titanio O de hierro O algo muy bestia Vale Tengo residuos radioactivos Pero me sirven para ¿Puedo? ¿Puedo...? Yo qué sé No creo ¿No? No quiero Contaminar el ¿Qué? ¿Qué queremos contaminar? Gente Bueno Mota de polvo ¿Para qué quiero Residuos radioactivos Tío Ni idea Pero estoy dando vueltas Como si no hubiera Mañana Podemos convertir El zombie Bueno La cabeza de zombie En zombie Radioactivo ¿Puede ser? No sé para qué Pero vale Las pistas La nave Que tampoco sé Para qué voy a servir La reunión Ven a la reunión secreta No toques la valla Es que mira Por ejemplo No toques la valla eléctrica Si supiera dónde es esto A lo mejor podemos cargar Con la isabaya La... No La batería Vale Por el cinetron Y es que esto sabemos Que es en el pueblo En el pueblo En el bosque Pero... Ni idea Joder Batman también viene A la reunión Tío Pero ni rastro De nadie Ni de nada Supongo que esto Nada Siempre me llevará Lo mismo ¿No? Las frambuesas O ni eso O ni eso Es que me molaría Eso Intentar encontrar Lo de la reunión Por lo de la valla eléctrica Gente A ver si tiene que ver Con la batería Pero... Me da a mí Que complicadito Nada tío Ahora es que Ahora ya ni me lleva Las... Ni me lleva Las frambuesas Tío O no puede ser O espérate Claro Para que... Ostras Para que dejen la huella Para que sí Para seguir el rastro Claro 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 En cuanto venga alguien Vale Salimos y entramos Joder Oh dios Que tontería Chaval Ojo Lo que pasa Que a ver Quien se le ocurre Esto teniendo Todo el mapa A su disposición Vale Es eso Ahora cuando pasen Por ahí Cuando pase por aquí Alguien le voy a poder Seguir Las huellas ¿Verdad? ¿Verdad? Hola ¿Nadie colabora? ¿En serio? Ostras Pues este es Bueno Si es así Creo que es así ¿No? Hola ¿Nadie va a venir? ¿En serio? Igual es para otra cosa Pero tenía bastante pinta ¿No? De que pasara alguien Y le seguíamos Hasta la reunión ¿Por qué no sale nadie? Mi gozo en un pozo Pensaba que era eso Me voy un rato Y vengo No sé A ver Voy a otro sitio Espera Vamos a la mansión Y volvemos Y damos la vuelta A lo mejor así Termina apareciendo alguien Dime que es eso Por favor Que estoy de dar vueltas Un poco hasta arriba Ya Míralo Vale Vale Joder Pues es lógica la idea Pero madre de Dios Te tienes que dar cuenta De que tienes que llenar el trofeo Que yo eso lo hice hace siglos Y luego claro Luego darte cuenta de esto Que tiene sentido Pero Vale Venga va Vamos a la reunión Super secreta de la pizza A la que va todo el mundo Y todo el mundo sabe ir Menos nosotros Por aquí Por aquí Por aquí Joder con el bosque Y la reunión de la pizza Espero que la pizza esté buena Vale Budi's Pizza Sack Gobierno caca Prohibido entrar Vaya electrocutada Dime por favor Adiós Como se lo ocurran Dime por favor Que todo esto ha servido Porque puedo cargar La batería aquí Que bueno Ahora si es sitio nuevo Hay que investigarlo Pero Usar la batería Con la valla eléctrica Cárgate por tu madre Vale Pero te cargas Que es lo importante Ya está Tío Ahora eso Vale Darme un segundo Oh dios Que me estire Vosotros no me veis Pero llevo aquí Mucho rato Llevo aquí mucho rato Necesito mi recompensa Y mi minuto de gloria Perdón Vale Vale Batería cargada Segundo Un agente federal Intentando colarse aquí Va a ser complicado Ah bueno claro Tenemos la que leche Si tenemos la clave 8 8 5 7 11 8 8 5 7 11 Solo quería mirar No tocar Pero vale 8 8 Joder 8 8 5 7 11 8 8 5 7 11 8 8 5 7 11 Prohibido jugar cerca Eh Claro Yo no sé si venir con Con reyes Es la mejor idea del mundo Pero vale Podemos hacernos pasar Por alguien que no somos O sea Porque no somos Agentes federales Probablemente aparte Estos realmente Tienen razón No rollo ovnis Sino rollo Inteligencia artificial Está intentando controlar O mejor dicho Destruir El pueblo Así que al final Los locos Tienen razón Una pizzaneta Pizzaneta Vale Hombre Con toda la gente Que he visto Venir Tiene que estar esto Bien petado de gente A ver ¿Se puede? Hola Oh Dios mío Oh Dios santo Que es una Vale vale Que es una entrada secreta Vale O sea que es un Ay mi madre Ay mi madre Como se lo tienen Montado aquí Los locos ¿No? Del pueblo Yo solo venía A cargar la batería Ya si eso Me largo Igual no es buena idea Haber venido Con el que tira La placa De agente del FBI Venga reyes Venga reyes Echale un par El señor pizza Hola señor pizza Vale no Creo que no me deja Ya sabes Helicópteros negros Y esas cosas Vale no No puede venir Tendrá que venir Delores supongo Pero bueno Realmente nosotros Veníamos a lo que veníamos A por fin cargar La maldita Batería Ah mira Ya lo tenemos Como sitio nuevo Búnker secreto Ay Que gusto da Por fin Venga vamos Vamos el maldito camión Bueno y hay que reunir A todo el junto A todo el mundo Aquí Delores No se si estabas aquí Pero tengo una buena noticia Por fin Podemos mover El maldito camión A ver Delores en serio No estaba aquí A ver si ha desaparecido Como en su día Desapareció Reyes Hasta luego Vale Si bueno Había un pequeño choque ahí Pero no pasa nada Seguro Eh Cinco minutos Y todas en verde ¿No? Perfecto Vale El camión Ha chocado Y ha Ha quedado Regulín Vale Esto vamos a Apagarlo Por si acaso Vale Eh Y donde leches Esta delores Ay mira donde la dejé A la pobre chaval Vente a la fábrica Anda Vamos a juntarnos todos En la fábrica Aunque entraré con reyes Supongo Vale Vamos a la puerta Y una vez que veamos Lo de la fábrica Pues Delores tendrá que ir Al búnker secreto Supongo Vale Quédate Quédate Por aquí Rey A la fábrica Bueno aparte Claro dentro de la fábrica Cada uno tiene cosas que hacer Así que A ver como es esto De grande La llave de la oficina La tiene Reyes Pero no sé si sería mejor Que entrar a Delores No sé Bueno no Tienen que entrar Reyes también Que tienen que encontrar Las pruebas de la inocencia De su padre Vale Ransom Después de tu Maravillosa aportación En la radio Vente para acá Tus zapatitos de payaso Como mola Por fin Un sitio nuevo Algo de horizonte Dar vueltas y vueltas Sin saber que hacer Pues yo creo que es lo que más me ha costado El tema de Este tema Este tema de la De De residuos radioactivos Y usarlo para las huellas Y tal Eso me ha costado Me ha costado bastante Dar con ello Casi como lo del libro Vamos Vale Botón rojo Usar Se habrá atascado En serio No me times Eh Puedo abrirla yo A lo mejor entre todos Si va a ser entre todos Que bueno Para que estemos todos aquí ¿No? Dale caña rey Vamos Venga Hay que colaborar Vamos Vale Ya cabe Vale vale Ya no tiene que hacer fuerza Ya entra Pues entra entonces Vale Vamos Adentro A ver si puedes abrir desde dentro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué veis? Fin de capítulo Cliffhanger total es esto Verás Robots Y la de mi madre Parte 7 La locura Vaya cliffhanger más guapo Pero no, no Yo quiero saber Que narices hay ahí ¿Verdad? Adiós Pili las bombean Vale Vaya pedazo de ¿Qué es esto? ¿Un generador? Mira Aquí sí que podríamos cargar La batería Como si nada Vale Agente de reyes Tome el mando Vamos para abajo Pues eso supongo Lo he dicho, ¿no? Todo esto es lo que da energía A la inteligencia artificial Que quiera arrasar con todo Y ir creciendo cada vez más Vale Sitio nuevo Inspeccionemos Oigo ruido ¿En serio está todo lleno De robots Funcionando? Pues lo he dicho Skynet Maldito Skynet Quiero mirarlo Y que hacemos Encontrar pruebas ¿Qué hago? Eh El botón rojo Este a lo mejor Sirve para Usar Para pararlos O algo así No Vale Si bajo con Dolores A Dolores Se le ocurre alguna idea Porque la idea Si la idea es ir a pedir ayuda A comisario Y demás Me da que va a ser que no ¿Qué dices tú de esto? Ah Es R01 Es verdad El manual de la mansión El manual de la mansión Bien dicho Bien dicho Dolores Bien dicho Vámonos ¿Lo buscarás automáticamente En el indexador De la De la Biblioteca? O Es cierto Es cierto que lo había dicho Usar el indexador Para buscar el manual ¿Dónde está? 2.1 Ok Pues vamos 2.1 era Aquí arriba Y a la izquierda del todo Sí 2.1 Historias de robots Manual 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 ¿Cómo programar? ¿Cómo programar? SR-01 De Chuck Edmund A ver El robot SR-01 Es el más agresivo Y seguro Para realizar tareas De vigilancia Y protección Puede proteger Desde salas sencillas Hasta fábricas grandes Con la seguridad total De un tubo De almohatrón ¿Vale? Gracias al avanzado Radar frontal Trasero y lateral Su visión abarca Todo lo que le rodea El SR-01 Ha sido programado Para ignorar Las tres leyes De la robótica Y es extremadamente peligroso Si se usa Inadecuadamente Que no sé ni hablar Ya La emoción Se aconseja obtener Un certificado De formación completa Antes de realizar Tareas de mantenimiento La accesible Caja de programación De puenteo remoto Sirve para ajustar El tipo de tarea Que se necesita Hay varios modos Desde monitorización Pasiva Y disuasión programada Hasta búsqueda Y aniquilación Cada dos o tres semanas Se deben apagar los robos Para su revisión Puenteando el Puente rojo En C34 El verde En H45 Y el azul En E23 Vale No sé si esto Debería apuntarlo Pero C34 H45 Vale El mantenimiento De realizarse Solo por técnico Es la lectura Del manual Anula el derecho A demandar Por muerte O desmembración Vale Supongo que con esta Información Nos servirá Vale O sea Delores Es capaz de Ah Míralo Si lo tenemos aquí Ok Volvamos Volvamos a ver Si podemos Habernos paso Pues no sé Yo sigo con las moscas De la oreja De si Ese ratito Que desapareció Reyes Me dio la impresión De que desapareció Reyes Lo habrán Le habrán metido Algo rollo robot O lo habrán cambiado No sé Lo mismo que si Ricky Comisario Y demás Son de verdad Humanos No, no, no sé Bueno, a ver Puedo usar directamente Esto con Vale, no Entonces C34 H45 E23 C34 H45 C23 ¿Y cómo lo hago? ¿Podéis usar algo De por aquí? ¿Cómo los...? Vale, ¿y cómo puedo hacer esto? Vale Y eso Pensaba que lo harías directamente con ellos Pero no No veo ningún Desde dónde hacerlo Y es que si uso el libro Lo uso Pero lo uso ¿Será desde la sala de seguridad? ¿O...? ¿Hablar con los robots? ¿Puedo? No creo Se deben apagar Voy a mirar A lo mejor es desde la sala de seguridad No recuerdo si había algo O desde algún sitio Que no he visto A ver ¿Sala de seguridad era aquí? No Aquí no había nada ¿Cómo lo puedo hacer, gente? Vale Me acabo de quedar un poco chafado No sé qué hacer Bueno, tampoco he bajado Con los otros dos A ver qué dicen A lo mejor los otros dos Son capaces de hacer algo Abajo con los robots Voy a bajar con todo el mundo Abajo A ver qué dicen O eso O los servidores Que hay aquí a la izquierda Pero no veo Que me deje hacer nada Tampoco No ves Hay colores rojo Azul Tal Pero Ah, amigo Joder Vale Tío, casi me come Casi me come Vale Esto igual tiene más sentido Vale, bien Estaría guay Ya lo sé Perdón C34 rojo C34 rojo H45 verde C34 H45 C34 rojo Conector rojo C34 Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Que la lio H45 verde Que me mato Verás H45 verde Y no sé cuál era el otro E23 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 Era Sí Vale Vale Míralos Estaban ahí Con todos los tentáculos Ahí atacando ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vale Joder Pues por no haber visto El panel que cegata Estoy Cegata Barra cegato Venga Dolores Date un paseo A ver qué vemos Una mota de polvo Sí, ¿no ves? Es que aparte Como tiene la idea De hacer robots Veo la cabeza Y tal Yo estoy convencido Que sí, sí Están pegando el cambiazo A gente O es la idea Vamos Pasillo Otra mota Vale Más pasillo Instalando virus Virus instalado ¿En qué? ¿Qué son esto? ¿Discos? ¿Discettes? Puede ser, ¿no? Sí, parece que lo está instalando Pero no sé en qué Programas O juegos O sabe Dios Mecanismo de bloqueo Puerta reforzada Vale, un poco de agua Básicamente es lo que quiere La, ¿no? La inteligencia artificial Empezar de cero Vale Ya está Hemos venido suficiente ¿Calendario? ¿Cogerlo? No Otra mota La salida Esta creo que es la puerta Que da Afuera Puede ser Sí Vale Y esto Está cerrada Pero nada de llave Ah, espera Puede ser la llave Claro, la oficina No La que va La que se abre Con la llave De Vámonos Aquí parece que por ahora No se puede hacer nada Eh, a ver si es con esta llave Usar Llave Exacto Aquí está Vale, 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 vale Delores Te mereces entrar también Vale, echemos un vistazo Sombrero Great protection from UVA and UVB Very important for pirates Aloha y Bruce Claro que sí Eh Oh, diario De cabeza De cabeza Vamos para allá Creo que vamos a terminar leyéndolo Vamos a ver Pues es cierto Ahora me explico muchas cosas ¿Dónde está la madre de Delores? Interesante Ay, mira No me lo había La verdad es que no me lo había preguntado En ningún momento Uh No me lo había preguntado en ningún momento Claro, ¿dónde está la madre de Delores? No sé si me gusta por dónde va esto, eh He estado pasando cada vez más tiempo en el laboratorio Con la inteligencia artificial Y nuestra aventura conversacional Estás revelando misterios muy interesantes Mis hipótesis sobre ella y el mundo Parecen ser correctas Sigo investigando y cayendo más En la madrigalera del conejo Cosas extrañas en las que nunca había reparado Tienen sentido ahora Thimbleweed Park Tiene 80 habitantes Pero hay 3.000 personas En el listín telefónico Aparte de tropocientas mil en el cementerio Sí No tenía sentido Hasta que me planteé lo imposible No me lo puedo creer Esto es aterrador A ver La inteligencia artificial dice que solo hay una solución Pero empiezo a tener sospechas ¿Me estará diciendo la verdad? Nos están vigilando Me están vigilando La inteligencia artificial No es lo que dice ser Ahora estoy convencido de que la IA No es ninguna IA Sino otra cosa Algo de otro mundo El mismo mundo de donde proviene La gente del listín telefónico ¿What? He creado un tubo de tron pequeño Dentro de mi aventura conversacional Y desligado de nosotros Los números no paran de crecer Debemos de estar reiniciándonos Rollo matriz, tío Tengo que adentrarme más Cuanto más profundo Menos me vigilan No prestan atención a lo que ocurre en el interior Solo vigilan la superficie Insensatos Franklin Sigue intentando reabrir la fábrica para hacer peluches No puedo permitirlo Mi mundo quedaría expuesto Necesito más poder Las transmisiones de radio invertidas Podrán servir Vale, o sea Chuck No murió O digamos que se metió Como más dentro de Matrix Por eso sabe lo de que Franklin Quería intentar La reunión que tenía Franklin Para lo de los peluches Reabrir la fábrica Claro, claro Y las señales de radio Las son de Chuck entonces Pero parece que intentando hacer algo bueno Me he ocupado de Franklin Me sabría mal Si fuera mi hermano real ¿What? Franklin ha llamado a un inversor extranjero Para que venga a evaluar la fábrica Y haga una inversión La IA dice que tengo que detenerlo No sé si puedo confiar en la IA Tal vez sí O sea El tipo oculto en las sombras Siempre ha sido Chuck Tengo un plan para ocuparme del inversor extranjero Lo pondré en marcha No distingo si las piezas del puzzle Se están separando o juntando Otro reinicio ¿Ves? Es que es como Matrix Es como Neo Ahora los noto Aunque no tenga el tubo Desligado ¿Cómo me mola esto, tío? A ver, el almohatrón Está terminado La aventura conversacional es perfecta Creo que no se han dado cuenta Puedo esconderme aquí Pero antes de irme Tengo que dejar pistas para Dolores Si alguien puede descifrarlo Todo es ella Esto tiene que parar Solo hay una salida Lo siento La ignorancia da la felicidad Ojalá hubiera seguido siendo ignorante Si tan solo hubiera dejado Que Franklin fabricara sus peluches Seríamos ricos e ignorantes Viviendo en En No puedo pensar en ello O sea Realmente el mundo real No es de verdad Estamos No sé, tío Esta es mi última entrada Del diario Contaría más cosas Pero las leerán He escondido a las pistas Por todo Thimbleweed Park Tengo que tener cuidado De que no las vean Tienen que creer que la idea es suya Dolores se da la cuenta Por favor, Dolores Confío en que serás lista e ingeniosa Dios Hostia, pero como me está molando esto, ¿no? No entiendo nada Pero como me está molando Todo La idea en general Me está flipando mucho Vale Bajemos la emoción Que hay que ir terminando hoy Que aparte Con todas las vueltas que he dado A saber en cuanto Como siempre Ya es un clásico de este juego A saber en cuanto quedan los cortes O en cuanto queda el vídeo Ver, veremos Nada, gente Como siempre vosotros Supongo que intentareis Intentaréis, no Intentaré que veáis Algo un poco más resumido De las mil y una vueltas Y tonterías Que he estado diciendo Durante un mucho, mucho rato Muchas gracias por aguantarme Sed buenos Nos vemos por los vídeos Y aquí en Matrix En fin Nos vemos mañana Hasta la próxima Chao ¡Gracias!